Buenos días, ¿qué tal? Sí, es tu primera visita en mi canal. Hola, soy Jenny y me mudo a México medio pronto. Hoy vamos a hablar de si realmente yo soy mexicana, porque muchos me preguntan cómo aprendí español, porque hablo tan bien el español. Bueno, lo hablo bastante mal en mi opinión, pero vamos a ver, ¿soy mexicana o no? Decide en la sección de comentarios antes de que sigas con el video. En mi sótano puse una bandera de México como cortina. ¿Una gringa tendría un cartel con los chiles de México? ¿Y un mapa de México? ¿Y una gringa celebraría el Día de Independencia de México? Solamente los mexicanos verdaderos conocen al chavo. ¿Y cuántos gringos tienen una máquina para hacer tortillas y se han bañado a jicarazos? ¿Y una gringa te podría contar la historia de México? Pero a pesar de que yo sepa mucho sobre la historia de México, la cultura, etc., yo no soy nada, nada, nada mexicana. Soy 100% gringa. Mis papás nacieron en Estados Unidos. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos nacieron. Bueno, no todos. Alguien tiene que haber nacido en Europa o haber sido indígena. Pero de lo que yo sé, todos nacieron aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hablo español? Yo empecé a tomar la clase de español en la prepa, el primer año de la prepa. Yo nunca quería estudiar una lengua extranjera, pero recibí mi horario y ahí estaba la clase de español. Pero qué bueno porque me enamoré el primer día de clases. Se me hizo muy fácil. De ahí, traté de encontrar a gente que no hablara nada de inglés o muy poco para que yo practicara mi español. Yo llegué a ser amiga de los hombres que trabajaban en un restaurante donde yo vivo. Entonces, yo iba al restaurante todos los días. Yo iba a sus casas, ellos venían a la mía y diariamente yo practicaba mi español hasta que yo llegué a tener mucha fluidez, yo creo. Y además, yo conocí a mi ex marido. Bueno, ahora es mi ex marido. Creo que en el otro video le puse Julio. Y él era de... Es, porque no se murió. Es de Cimapan, Hidalgo. En casas, casi siempre hablábamos español, a veces inglés, porque también lo habla muy bien. Y empecé a viajar. Fui a México muchas veces. También he ido a Ecuador, Costa Rica. Estudié en Argentina por un mes. Fui a Puerto Rico. Y de países hispanohablantes, yo creo que ya son todos. De verdad me fascina viajar, estudiar otros idiomas, conocer a gente de todo el mundo. Y sigo practicando mi español, porque después de divorciarme, ya mi español se empeoró. Se puso peor. Se fue al carajo. Mi español se fue al carajo, ¿sí? Yo aprendí puras groserías, perdónenme. Y este, ahora yo tengo más amigos latinos y sigo practicando. Y este, ojalá que mi vocabulario y mi fluidez ya se mejoren rápidamente. Y claro que cuando me mude a México, voy a aprender muchísimo, porque me falta mucho vocabulario con respecto a la cultura. Yo entiendo la cultura de México como portarme en la vida diaria, pero me falta vocabulario con respecto a como ir a la presidencia, para hacer no sé qué cosas con respecto a construir la casa, cosas que no hacemos aquí, esas cosas. Y de vez en cuando otra palabra que debo saber, pero ya se me fue o nunca me la aprendí. Pero, yo creo que ya después de unos meses, unos años, vas a ver en mi canal que mi español se va mejorando poco a poco. Y por favor, si me quieren corregir en los comentarios, no me ofenderé. Agradezco tu ayuda. Y no se los olvide que pueden dejar preguntas en la sección de comentarios y voy a hacer un video de preguntas y respuestas en el futuro. Gracias por ver y, por favor, suscríbete a mi canal. Gracias y que tengan muy lindo día.